Cuando cantas, yo canto con tu libertad Uno de los edificios, las construcciones más significativas de Yucatán, más representativas, no digo representativas, pero sí puedo decir interesantes, es el pastel de progreso, el edificio que está al final del malecón. Esta casa, habitación, fue construida por un hombre eminentísimo, fue su dueño, un hombre muy, muy eminente, que fue don Víctor Suárez Molina. Un día vamos a hablar de él, se merece una calle, don Víctor se merece una calle. Él hizo muchas, varias cosas, él fue hijo de don Rogelio B. Suárez, un inmigrante español, fue nieto de don Legario Molina, que es un detalle muy interesante, fue el fundador de Filco, de Yucatán, estuvo también en el banco, un banco, era un hombre de caudales, pero no era un hombre que le interesara la riqueza. Era un hombre que él había estudiado, y este es el punto muy importante, él había estudiado en Washington, en Georgetown, y había estudiado filología, es decir, había estudiado las palabras, los idiomas y sus relaciones con las lenguas madres. Y las letras en general. De eso debí, no quisiera, el maravilloso libro ese, el español que se habla en Yucatán, hasta cierto punto no superado, fíjese hasta hoy. No sé, porque hay mucha, mucha cosa muy interesante de explicación, no solamente es un vil diccionario, ¿no? Él ya hizo un trabajo pequeño, la universidad lo presentó en dos tomos, no es muy ambicioso, pero qué trabajo, investigación, y qué rigor, y qué texto que es obligatorio, la evolución económica de Yucatán en el siglo XXI, en el siglo XIX, perdón, y inclusive, bueno, ya después, algunos otros historiadores han retomado el caso de Denequén, pero él es el origen. Ahí es donde yo lo conocí, permítame este comentario personal, yo lo conocí, yo era muy joven, jovencito, era un chiquito, un muchacho de, tendría yo 17, 18 años, quizá un poco más, empezaba yo a estudiar en la Universidad de Yucatán con teoría pública, y la estudié con mucho gusto, a paso de los años, uno empieza a recordar esos años tan hermosos, el aire del portón cuando yo me paraba ahí, era un aire de, hoy tiene para mí el sabor de la alegría, la placidez con la vida. Bueno, yo estudiaba allá en el tercer piso, estudié ahí cerca de dos años, luego la facultad se cambió, y yo estudié ahí, y él venía con frecuencia, era amigo, y lo admiraba, y lo reconocía, don Rodolfo Ruz Menéndez, que fue mi maestro, y yo lo aprecié mucho, a don Fito Ruz, algunos lo veían seco, lo veían, yo lo aprecié mucho, y él me distinguió, sus libros me los dedicaba, y yo lo iba a ver, a la biblioteca, era un, fue mi maestro, y una vez, en alguna ocasión, don Víctor lo traían de México, en alguna ocasión vino, no recuerdo exactamente hablar, ¿sobre qué? Estaba sordo, don Víctor, se usaba un aparato, caminaba con, también con cierta dificultad, y el maestro Ruz, yo era muy asiduo, a meterme a esas conferencias, que se daban en la biblioteca, o en el auditorio, entonces, en alguna ocasión, me lo presentó, o sea, una presentación así, es un alumno, esto, lo otro, don Víctor Suárez, don Víctor Suárez, era, me pareció, un hombre, admirable, porque, en la, en su libro, en estos, estos tomos, que le aportó la universidad, aparece, la carta, o el convenio, lo da a conocer, en que su abuelo, se abierla con el International Harvester, para deprimir el precio, de la energía, y para quebrar, a don Eusebio, Escalante Castillo, el fundador de la industria ingeniera, pues no, no muchos tienen ese, ese temple, y ese valor, él era un hombre de mucho rigor, bueno, se arruinó, pero, hizo este, este, este trabajo, esta casa, extraordinaria, que tiene de extraordinario, el pastel, que hace unos días, fui a Progreso, siempre con un gran placer, como, como lo tenemos, todos los meridianos, y la Progreso, y como, como siempre he dicho, no, ya no hay límites, y no sé que sucede, que en Progreso, perdemos todos, un poco la cabeza, que si hacemos en las temporadas, barba y media, y además, los yates son cada día, más grandes, y las casas cada día, más grandes, a 15 minutos de Mérida, etcétera, etcétera, bueno, el caso es que fui, y vi que ya le habían puesto un restaurante, o no sé qué, que nunca debieron haber aprobado, que tapara un poco, le quitara la majestuosidad, única, la visión del pastel, que pronto va a ser, no tengo la menor duda, junto con el faro, y junto con el muelle, por supuesto, el gran muelle, un icono de la ciudad, va a ser una manera de explicar la ciudad, que tiene de maravilloso el pastel, el pastel, es una construcción circular, no digamos, vamos a decir que es la primera, pero en esas condiciones, desde luego, hecha en los 30, a finales de los 30, 40, por un hombre, que estuvo en Washington, y que vio el museo Guggenheim, quizá, que está hecho así, en una forma circular, que es una, es el avance, o la manifestación del funcionalismo, la gran revolución, de la arquitectura, está circular, para que toda la casa, pueda disfrutar, de la brisa marina, pero aparte, tiene una serie de adornos, no son funcionalistas, por supuesto, de ninguna manera, están emparentados, no, un poco con, con el ardeco, quizá, aparecen en algunas construcciones, funcionalistas también, como elementos ornamentales, pero el funcionalismo, plantea, que no haya elementos ornamentales, sino haya, una conciliación, con el medio ambiente, muy importante, y que sea uno, parte del paisaje, el pastel, es, parte del paisaje, del malecón, se adapta, perfectamente bien, por esa construcción circular, preciosa, que hay que conservar, con toda esa, la ornamentación que tiene, por eso la gente la empezó a llamar pastel, porque parecía un pastel, pastel, le da un, una, 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 una gran, un gran sentido, estético, y, 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 es parte del paisaje, urbano, de la, del malecón del progreso, pastel, es una de las grandes construcciones, que existe, hay otras, en el interior del estado, muchas, en el interior del estado, de las cuales podríamos hablar, desde haciendas, hasta iglesias, templos, y hasta construcciones civiles, eh, podemos hablar, vamos a hablar algún día, de las de Valladolid, nos vamos a Valladolid, a dar una vuelta, bueno, si este comentario le gustó, suscríbase a este canal, si no, diga lo que le parezca, pero vea el próximo, a lo mejor se le gusta, y, diosias, a lo mejor, a lo mejor se le gusta, Gracias.